...contra Bestia Salvaje. ¿Cuál saldrá sin cabellera esta noche? Adelante Miguelito Linares. Gracias, Mago. Aquí estamos en esta lucha cabellera contra cabellera. El Cachorro Mendoza, el hombre de la escala de la función Jalisco, contra este hombre, la Bestia Salvaje. Más experiencia por parte del Cachorro Mendoza. La juventud está de parte de la Bestia, aunque el Cachorro de ninguna manera es viejo. Y aquí está rellevándose con este toque de espaldas la primera caída. No lo puede creer. Está protestando ahí la Bestia Salvaje. Mal empieza la semana para el Caorcan el lunes. Mal está empezando la Bestia Salvaje. Adelante, Mago Cepiño. Gracias, Miguelito Linares. Pues aproximadamente en 20 segundos se acabó la primera caída. El Cachorro Mendoza quiere acabar en dos en forma consecutiva. Pero ¿será posible esto? Vamos a ver. El Cachorro Mendoza es un caballero de la lucha libre. Los dos grandes hermanos. Indios purísimos. Un estallido complicado de la raza mestiza es este luchador. Muy dolorido, pero tiene que regresar. Le van a contar los 20 segundos de reglamento y si no regresa, pierde la cabellera. Aquí lo tiene usted. Implacable. Implacable el refere cuenta. Su mano está contando los segundos. Le quedan cinco para regresar. Pero no lo deja subir. Y esto va a interrumpir naturalmente el corteo. Tenía prácticamente ganada ya. Pero atacó cuando faltaban pues escasamente tres segundos para regresar a la bestia salvaje. ¡Qué raro! Un luchador tan limpio que le esté clavando los dientes a la bestia salvaje. Lo estrella. Grand Davis le llama la atención porque lo tomó de los cabellos. Nunca habíamos visto en ese plan al cachorro Mendoza. Generalmente un luchador muy limpio. Pero clavar los dientes pues no recordamos. Se lo lleva con la ukihuasa. Las patadas voladoras. Y se prepara para volar. Por fortuna no hizo el vuelo. Ahí va a regresar la bestia salvaje. Falló las patadas voladoras. La bestia se prepara. Y lo atrapó. ¡Qué par de patadas! El centón a la guayina. Uno, dos y tres segundos. Rápida fue esta caída. No tan rápida como la primera. Ha sonado el silbato. Veremos si se repone el cachorro Mendoza. Porque el doctor Morales, el hombre que ha derribado tantas cabelleras ilustres, puede perder la suya esta noche. Adelante, doctor. Así es, Marquez. Así es, porque cachorro Mendoza, hay que recordar que viene de reponerse de una fractura en la clavícula derecha. En un lance inesperado se lastimó y se está doliendo de la clavícula izquierda. Veanlo cómo hace el rictus de dolor, el indio grande de Mezcala de la Asunción. Le aplican ahí deslocadora, le aplican ahí una cruceta. Y este cachorro Mendoza, en 1983, haciendo pareja con el alfil en la Arena México, fueron rapados y fueron destapados. En esa ocasión, sus contrincantes eran Américo Roca y el Espectro Junior. Ganaron Américo Roca y el Espectro y se descubrió la identidad del alfil. Y quedó pelón cachorro Mendoza. Oye, está en el filo de la navaja, pasándolo de frente. Aquí le está aplicando una rana sobre esta bestia salvaje, que hoy sale con unos listones sobre los bíceps. La primera vez que los vimos fue con el Espectro Padre y después, ¡gelante! Suicida, no testereó, no rozó. La cuerda intermedia, que fue fenomenal. ¡Qué forma de la bestia, por eso la bestia rubia! Carlos Lagarde no se sentirá mal, porque esta bestia salvaje está haciéndolo quedar bien. El hombre que estuvo a punto de ser sacristán, allá en Guadalajara, Jalisco, y es un gran luchador. ¡Esta es una toma bellísima! Una plancha desde la tercera, la desbocadora, cargando con todo el cuerpo. ¡Vean cómo la fuerza se aprecia en los guzlos! ¡Qué lucha dramática! ¡Cachorro Mendoza y su hermano Ringo, han sido campeones nacionales de parejas por muchísimos años! ¡El hombre va a subir a la tercera! ¡Aquí va a proyectar! ¡Y este lance es extraordinario! ¡La bestia es un luchador que hoy tiene los momios en contra. Se enfrenta a un hombre que ha sido campeón mundial, que tiene más experiencia, que tiene más recursos, que es superior en todos los departamentos a la bestia salvaje. ¡Hace 15 días fue nombrado por Antonio Peña! ¡Es el hombre que hace las encuestas de la empresa mexicana como el luchador de la semana! ¡Y este hombre, poco a poco, esta puede ser extraordinaria! ¡Corner Suplé! ¡Un Corner Suplé que fue bellísimo! ¿Dónde está Chamaco Balaguez? ¿Dónde está Roberto Gutiérrez el Dandy? ¡Fueron los precursores de este lance! ¡También el Rey Saúl fue un hombre que hacía muchísimo este lance! ¡El gran Davis hoy se ha fajado! ¡Las patadas voladoras del excampeón mundial de los medios! ¡Ese cetro le correspondió a Gus Calio! ¡Al enmascarado de plata! ¡Y señoras y señores! ¡La sorpresa el día de hoy! ¡Esto es la locura! ¡Esto es lo inesperado! ¡Jamás, jamás, jamás pensamos que la bestia pudiera vencer a un hombre que le superó en todo! ¡Ahí aparece el peluquero de lujo! ¡Pero ese detalle técnico es importantísimo! ¡Cuando saca las piernas la bestia salvaje! ¡La fuerza está con él, Miguel! Así es, ya no se pudo salir de ese castigo ahí el cachorro Mendoza y le contaron las tres palmadas reglamentarias y como todo un profesional el cachorro Mendoza que además es uno de los detalles que siempre le hemos admirado a este hombre de mezcara de la Asunción Jalisco como un auténtico profesional está cumpliendo con lo pactado aquí está sufriendo la humillación de perder la cabellera gran lance ahí el de bestia salvaje para eliminar al cachorro Mendoza ya no se pudo salir de ese castigo, doctor Alfonso Morales las tres palmadas de Grand Davis para liquidar al cachorro Mendoza Claro que sí, Miguel, y una buena pregunta es la que se hacen los pequeñitos dicen que si vuelven a luchar estos hombres cuando el pelo les vuelve a crecer no, ellos vuelven a luchar cuando tengan el contrato más próximo no se tienen que esperar, esa es una muy buena pregunta para ilustrar poco a poco lo que es este fascinante este extraordinario y fantástico mundo de la lucha libre creo que será comentado a lo largo de la semana este triunfo cachorro Mendoza figurón de la lucha libre rapado el día de hoy ahí el maestro Peñalosa que está ya cumpliendo su sexta cabellera tú recuerdas Miguel Hinares al gran Miguelito al señor de Tulancingo al extraordinario peluquero que por muchos años pues cortó las cabelleras más codiceo creo que el cachorro Mendoza a pesar de esta derrota a pesar de esta derrota en este retorno le hemos visto buenas cosas doctor Alfonso Morales creo que todavía tiene mucho por delante el cachorro Mendoza y está platicando algo con el comisurado en turno con Enrique Llanes es un hombre que le